bienvenidos a anturios 3600 el día de hoy les voy a mostrar cómo hago el riego de mis anturios lo primero que hago es poner a la planta en un bañador y mojar toda la planta lo que hago es regar toda toda la planta desde las hojas las flores y de todas formas llega agua al sustrato esta al ser la primera planta que estoy regando le pongo más agua para que quede agua en el fondo de esa manera cuando pongo el otro macetero encima absorbe el agua a través de la tierra lo siguiente que hago después de mojar toda la planta desde las hojas las flores lo que hago es con un trapito empiezo a limpiar hoja por hoja pero esto hay que hacerlo de una manera suave porque existen hojas que son frágiles y es por ese motivo que debemos hacerlo con mucho cuidado el anturio necesita humedad constante es una planta tropical que requiere demasiada humedad en el sustrato y humedad ambiental acá es un lugar seco lo encuentro a 3600 metros sobre el nivel del mar y la verdad es que seco pero bueno después de hacer el riego con el trapito lo que hago es limpiar todas las hojas aprovechamos de secarlas y demás y por motivos de vacaciones hace dos semanas que no riego a mis plantas y pues hay algunas que tienen las flores marchitas pero van a salir adelante es una planta muy resistente a lo que pude ver y pues bueno algo que quiero recomendarles es que usualmente cuando compran su primera plantita de anturio les dan cierto tiempo de riego cuando ustedes preguntan cómo hay que cuidar la y demás usualmente les dicen dos veces por semana tres veces por semana incluso todos los días que me pasó a mí pero así es como desafortunadamente más de varias plantas así que en mi experiencia el riego se debe hacer cada vez que el sustrato esté seco que la parte de arriba esté seca y ustedes hacen el riego la verdad es que son plantas muy fáciles de cultivar cuando adquieren cuando ustedes adquieren los hábitos adecuados para tenerla es una planta que constantemente está floreciendo cuando el anturio no tiene flores es porque le falta algo tal vez sea exceso de agua tal vez sea que le están dando muy poca agua pero en general el anturio siempre se está dando siempre está con flora algo que sí vi es que no le atacan muchas plagas las únicas que vi que me tocó a mí fue la cochinilla algodonosa y por supuesto el pulgón pero con agua de ajo lo solucioné y limpiando todos los días este es otro anturio es un anturio que le dicen comúnmente colita de chancho que también está floreando ahí se puede apreciar un botón floral y vamos a ver en un momento la flor que es muy 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 bonita se hace la limpieza correspondiente después del riego de todas las hojas hay que tener mucha paciencia es para que la planta pueda respirar para que pueda transpirar ahí tenemos la florecita es una flor grande y seguimos con el mismo proceso este anturio es un anturio blanco es muy bonito y pues hacemos lo mismo regamos todo limpiamos este proceso lo pueden hacer dos veces al mes cada dos semanas es lo conveniente o dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren si es que hay mucho polvo o no yo como vivo en un departamento no se ensucia mucho yo suelo hacer este proceso una vez al mes porque siempre hay polvo por más que uno limpie siempre siempre hay polvo entonces lo importante es mantener la planta húmeda mantener las hojas limpias y pues la planta les va a estar en constante florecimiento esta es una planta que por la falta de riego la flor se está marchitando pero va a seguir adelante este anturio es un anturio nuevo tiene conmigo alrededor de 4 meses nació la flor y pues normalmente cuando compro un anturio lo dejo unos 4 o 6 meses a que se aclimate a ver como reacciona y suele hacerle el cambio de masetero este anturio ya venía en ese masetero y pues bueno estoy esperando ver el proceso el progreso que tenga lo único que pasó en esos 4 meses fue que le salió una hoja y se abrió la flor este es un anturio rosado y al igual pueden ver está en el masetero en el que venía normalmente al cabo de unos 6 o 7 meses por lo que yo he visto cuando salen del vivero o de la tienda que uno lo compre normalmente pasa un tiempo y empieza a no dar más flores yo me imagino que es por el sustrato generalmente cuando los compro están en un sustrato de coco y me imagino que es porque en los viveros constantemente les están abonando les están poniendo su abono cada 15 días yo no las abono cada 15 días yo las abono cada 20, cada 30 días y nunca utilizo abono químico siempre es natural este es un anturio un anturio rojo pero es muy peculiar este al igual que el primero me florece todo el año tiene unas condiciones óptimas pero pueden ver al principio me daba flores que tenían todavía partes de la hoja la mitad es roja y la mitad es verde pero las últimas dos flores que me dio salieron completamente rojas porque no sé yo pensé que todas iban a salir así como pueden verla con verde y rojo pero no las últimas dos, las dos nuevas me las dio rojas bueno continuando con el riego este anturio está en el primer video que hice es el blanco con el con el espadice morado y pues al igual que el anterior que vieron que estaba marchitándose se marchitaron dos de sus flores por la falta de humedad ahí se puede apreciar como una hoja igual ya se está secando que es por la falta del riego que no tuvo son unas plantas muy hermosas y bueno este anturio hace como seis meses más o menos que lo dividí y ha tenido problemas no, no ha estado creciendo más le salieron dos hojas nuevas salió un mijuelito ha estado progresando lento y yo creo que es por el tipo de sustrato ya que es un sustrato muy duro este anturio es un anturio rojo que cuando va envejeciendo como pueden ver se hace medio verde es muy bonito la verdad es que es muy bonito no sé por qué me imagino que es así y respecto al abonado yo mis plantas de anturio las suelo abonar cada 30 a 35 días con abonos orgánicos no me gusta usar los químicos pero está bien si ustedes usan químicos ya sea para floración sea para el follaje no hay ningún problema pero recuerden la regla cantidad de que menos es más siempre poner un poco menos de la cantidad que indica el fabricante este anturio este anturio sigue en su macetero con el que lo compré y en unas semanas más le haré el trasplante a otra maceta porque ya está muy apelmazado las raíces ya van a salir y les mostraré como preparo mi sustrato ese anturio como pueden ver me está dando flor tiene un botón floral es un anturio guindo y como pueden ver esas dos hojas pequeñas no sé si se logre ver bien están atrofiadas y es porque tenía el ataque de pulgones que le hicieron eso pero bueno ya está saliendo adelante está está yendo por buen camino como siempre tienen que tener las hojas limpias pueden hacer este proceso cada dos semanas pueden hacerlo una vez al mes yo lo hago cada dos semanas es importante la limpieza de las hojas para que puedan respirar bien este anturio sufrió porque estaba en un mal sustrato estaba en un sustrato que mantenía mucha humedad no dejaba drenar el agua se encharcaba y pues casi lo pierdo es un anturio negro se quedó sin hojas y como pueden ver ya tiene dos hojas está avanzando muy pero que muy bien este anturio me lo regalaron es un anturio grande no sé qué color será vino directamente desde el trópico le salió una una flor pero estaba su flor un poco atrofiada así que bueno esperemos a ver qué qué tamaño va a tener su flor y de qué colores sin más que decirles me despido espero que les haya gustado el video y próximamente estaré subiendo más videos acerca de mis experiencias con los santurios si es que les gustó el video déjenme un like si tienen preguntas déjenlas en los comentarios y pues hay personas a las que creen que les puede interesar este mundo tan apasionante como es el mundo de los santurios compartan el video gracias hasta la próxima